Tú para presentar una nota, Dante. A ver, les contaba recién que se puede hablar mucho de Sierras Chicas y del Departamento Colón, pero hay, y esto lo entiendo yo, hay dos personas que conocen este departamento mejor que nadie. Uno pensaba que a esta altura iban a estar alejados de la política, pero los dos están siendo figuras centrales de la política, uno más que el otro. Uno de ellos es Martín Ambort, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Martín? Dante Leguizamonte saluda. Tanto tiempo sin hablar al aire sobre lo que pasa en Sierras Chicas. ¿Cómo te va? Hola, Dante, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Y sí, efectivamente, tanto tiempo porque, bueno, uno se toma estos tiempos sabáticos que terminan siendo porque sin pensar en volver, al final termina volviendo. Totalmente. Y vos sabés que para mí es muy novedoso, porque además tiene que ver, a ver, si vos me hubieses dicho qué esperás de Ambort hace 15 años, yo te hubiera dicho, y la verdad es que ya es tiempo de que se retire, de que venga gente nueva y demás. Pero con lo que ha pasado en el último tiempo, cuando parece ser que la política ha perdido peso, la discusión política, el contenido político ha perdido peso, me parece que tipos como vos, que me permito definirte como un dinosaurio de la política, que vengan a mejorar la discusión, a volver a tratar de hablar de las cosas que pasan en los pueblos de Sierras Chicas, creo que es, y lo tengo que decir ahora, en contradicción con lo que decía hace 15 años, una buena noticia. Bueno, me alegro, me alegro que lo tomen así, y yo creo que la gente básicamente lo ha tomado así. Yo, regresando, me he encontrado con nuevas formas de comunicación, de difusión, hasta de publicidad. Pero la vieja y tradicional manera de darle la mano al vecino, mirarle a los ojos y decirle, me comprometo y yo no miento, sigue dando resultados, Dante. Sigue dando resultados y ha sido lo que ha ido cargando nuestra bolsa de ilusiones, esperanzas y expectativas, para que el domingo, digamos, va a haber sorpresas. Peleando con las estructuras grandes, ¿no es cierto? Nos enfrentamos a un oficialismo que está respaldado desde el gobierno nacional, porque en definitiva a ese gobierno, a esa fracción responde, a otra opción electoral que está respaldada por el gobierno provincial, con todo el peso económico, además que esto significa para poder publicitar en medios de difusión masiva, en donde han circulado, en donde tienen sus spots, etcétera, etcétera. Bueno, eso significó un enorme esfuerzo, yo lo planteé de entrar, porque esto sí lo advertía con claridad, de que, bueno, nosotros, con nuestra gente, con nuestro ámbito, con nuestras propias ideas, teníamos que tratar de ganar la calle, y al día de hoy te puedo decir que lo hemos logrado, esta tarde, esta noche, esta tarde-noche, vamos a estar cerrando el proselitismo con un encuentro de festejos por haber participado. El día domingo vamos a festejar de otra forma, pero hoy lo hacemos para celebrar la posibilidad que nos dio esta instancia de juntarnos nuevamente con los vecinos, encontrar vecinos jóvenes, nuevos, nuevitos, que, bueno, informados por sus padres y también por sus abuelos, nos han venido a acompañar y nos llenan de energía, porque eso de recibir estas ideas jóvenes, estas formas de expresarse desde una temprana edad, a mí, por lo menos, me enriquecen y me transforman el espíritu para decir, bueno, hay que hacer algo más y achicar la posibilidad de que este país generoso y bendito siga en esta pendiente por la que ha venido transitando durante tanto tiempo y empecemos a encontrar la difícil escalera de la salida. Vamos a hacer este esfuerzo y este nuevo aporte a la comunidad. Martín, te quiero hacer algunas preguntas políticas y te pido respuestas bastante concretas para aprovechar el tiempo que tenemos. Primero, ¿vos te considerás parte de Cambiemos? No, 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 nosotros vamos en un proyecto que se llama Avancemos, que integra la Unión Cívica Radical, que integra el vecinalismo independiente y unos cuantos y muy muchos vecinos independientes. Esa es nuestra definición, punto y aparte. Y en relación a Mauricio Macri, que es un hombre que tiene la bandera de Eduardo Romero en Villa Allende, ¿cuál es tu opinión? Bueno, al revés, Eduardo Romero, no creo que Mauricio Macri tenga mucho en cuenta el resultado de Villa Allende, pero sí trata de aprovecharlo de Eduardo Romero. Claro, fue una equivocación. Pensar que desde una conducción provincial se podían resolver los problemas locales, evidentemente, transformándose en un estado ausente, casi escondido, atrás de los escritorios, fue una equivocación. Acá en estos pueblos, en nuestra villa, hay que salir todos los días a caminar la calle, darle la mano al vecino y darle la respuesta al vecino, porque lo que tenemos son problemas vecinales. No tiene bandera política el pozo que tiene la calle, la basura que no se recoge, la luz que no se prende. No tiene incidencia ideológica. Es el problema de todos los vecinos. Y nosotros nos hemos abocado fundamentalmente a eso. En ese contexto, ¿cuál es tu vínculo hoy con Heriberto Martínez? Que en un momento eran muy cercanos, después fueron enemigos íntimos, ¿y ahora te está apoyando? No, 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 no. A ver, me está apoyando la gente, para corregir un poco el concepto. No lo encuentro adverso a esta posibilidad, lo encuentro cercano. Por supuesto que él, entiendo que es candidato para el mes que viene, para la legislatura, esto no implica que yo lo acompañe o no lo acompañe, eso pasará a ser parte de mi juego íntimo. Y él, en esta instancia, no ha puesto piedras en el camino, como alguna vez pudo parecer. Bueno, paso, dale. En este contexto, cuando uno toma la administración Colombo, a ver, yo te voy a decir una cosa, estoy lejos de ser radical, pero yo me acuerdo lo que era Villa Allende en tu última gestión, en la gestión de Heriberto, y noto lo que pasó después de la llegada de Colombo y en la actual administración, y la verdad es que noto dos ciudades diferentes. ¿Qué hicieron bien ustedes y qué hicieron mal para que después de lo que era Villa Allende, que pretendía ser una especie de perla de sierras chicas, se convirtiera en lo que es hoy? Bueno, esto que acabas de decir vos, nos pregunta a los vecinos, ¿qué pasó? Y yo le digo, le contesto, y nos hemos ido acostumbrando, nos hemos ido acostumbrando a no tener una realización, a que nuestros servicios se hayan ido empeorando día a día, a que los funcionarios pasen a ser célebres desconocidos, nos hemos encontrado en lugares en donde no ha ido un funcionario en tres años y medio de esta gestión, y en la anterior ha ido con alguna promesa fácil, con algún espejito de color, y la gente de eso lo ha ido cargando, bueno, ha ido resistiendo, acostumbrándose, y me parece que estamos en el momento justo de inflexión en donde la gente ha dicho basta, por eso digo que el próximo domingo va a haber una buena sorpresa, y nosotros vamos a poder volver a aquellos tiempos, en donde dábamos respuesta inmediata a la gente porque caminábamos la calle, y donde poníamos como desafío para distintos sectores la realización de un cordocuneta, de un pavimento, de una iluminación, de un gas natural, de una avenida Luches, y de la ampliación de nuestros accesos, una serie de infraestructuras que no teníamos, y que fuimos haciendo con el esfuerzo propio, sin el apoyo ni de la nación, ni de la provincia, ni de un banco extranjero, ni nacional. Martín, un par de preguntas más y te libero. Primero, quiero consultarte en relación a lo que puede pasar a nivel provincial, porque uno imagina una elección muy importante de Juan de Chiaretti el 12 de mayo. Si yo te pregunto, ¿dónde estás alineado vos hoy a nivel provincial, dentro del radicalismo? Yo te imagino más cerca de Mestre. No, me ha dejado muchas opciones el partido en esta oportunidad. Me he liberado de manifestar públicamente una posible adhesión a uno u otro sector. Se ha quebrado el partido. Ha sido un papelón más. Tiene que ver con la degradación también de la unidad cívica radical. Pero además es el momento en que estamos tocando fondo, y de aquí para adelante podamos empezar a edificar distintos, reencontrarnos con la sociedad, como en algún tiempo, ya hace mucho estábamos. Así que me libero de tener que adelantar un acompañamiento. Y la última. Yo siempre he dicho que ha habido en Sierras Chicas tres referentes que a mí, a mí personalmente, me ha impactado por cómo leen la política, así como creo que a nivel provincial de la Sota fue el último gran referente de la política y hoy Esquiales está mostrando mucha capacidad en ese sentido. Yo creo que en el departamento Colón hubo tres que a mí personalmente me parece que la leen mejor que otros. Uno sos vos, otro expresas, otro es Heriberto Martínez. Confío en tu perfume como candidato. Te pido que te salgas un segundo del candidato que sos y me digas. Como hombre de la política de Villa Allende, ¿qué está pensando el pueblo ahora a la hora de pensar qué vota el domingo? Bueno, yo creo que, de acuerdo a cómo hemos llevado adelante nuestra campaña, tiene la expectativa de volver a aquellos tiempos. Te acabo de decir, esto ha ido para atrás, esto ha sido un tobogán hacia la nada, un tobogán hacia el desencuentro, un tobogán hacia, hasta casi el desprecio del ciudadano. Y bueno, estamos invitando a todos a subir la difícil escalera de llegar a un horizonte que nos posibilite tener ilusiones, que nos posibilite pensar distinto, ser atendidos distintos, comunicarnos distintos, relacionarnos distintos, y entonces así poder volver a aquellas realizaciones de tanto tiempo, Dandés. Ahora sí, la última. Ganás el domingo, viene la foto, se viene a sacar la foto Macri, se viene a sacar la foto Negri, se viene a sacar la foto Mestre, ¿con quién te sacás la foto? Con el pueblo. Con todos y cada uno nuestros vecinos, los que nos votaron y los que no nos votarán. Con todos, con nuestra gente, con quienes nos estamos comprometiendo. Con ellos me saco todas las fotos. Los otros son otras instancias que presenten cada uno su currículum y veremos qué dice también en otra oportunidad el ciudadano. El domingo te llamamos en la previa y también cuando haya resultados te mando un abrazo. Muchas gracias Martín, vamos a estar en un operativo por acá. Un abrazo, un abrazo, un abrazo.